En una jornada donde la conciencia ambiental fue protagonista, los alumnos de la institución educativa John F. Kennedy se dieron cita para elegir a sus representantes a los premios Revivo 2013. En las modalidades de canción y vestido vimos un derroche de color, creatividad, ingenio y sobre todo amor por conservar nuestros recursos. Así salieron a la pasarela, luciendo los espectaculares diseños. Papel periódico, bolsas plásticas y de cartón, botellas, revistas, papeles multicolores, tapas, empaques de productos lácteos y hasta envolturas del tradicional mecato infaltable en los recreos, vimos desfilar ante el jurado calificador, que después de deliberar eligieron a su representante, una reina vestida de muchos colores y quien se robó los aplausos desde que pisó el escenario. La verdad es que con esfuerzo recogimos todos los días las bolsas a las compañeras, a todo el colegio, nos apoyaron y nos llevan las bolsas al salón. Nos inspiró que nosotros debemos cuidar el medio ambiente porque nuestras futuras generaciones vienen para que vivan un buen futuro y no esté contaminada. Bueno, mi canción trata sobre, o sea, que necesitamos tener un planeta diferente porque vemos que hoy en día la contaminación está acabando con nuestro planeta, entonces me inspiré en eso, en lo que vemos hoy en día para ver si recapacitamos. Activamente las profesoras y coordinadoras del programa dentro de la escuela guiaron la actividad, ante un público que saltó de alegría cuando los artistas dijeron presente. El talento innegable de la composición de los alumnos basados en los temas ambientales no se hizo esperar y al final dos grupos elegidos para representar a su institución. En la versión 2012 de los premios Revivo, el colegio John F. Kennedy logró destacada participación y este año parece que no se quieren quedar atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!